Buenos días, yo soy Carolina Galvani, médica especialista en neurología y profesora asistente de la cátedra de semiología del hospital San Roque. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la semiotecnia del sistema nervioso y vamos a empezar por la anamnesis. El sistema nervioso lo podemos evaluar o explorar desde varios niveles y con diferentes métodos que se complementan. Los más importantes son la anamnesis y el examen físico. Estos dos métodos de exploración son fundamentales porque sobre la base de los datos que desde ellos obtengamos vamos a solicitar los otros estudios complementarios. Otros métodos que podemos utilizar son estudios de laboratorio, estudios por imágenes, tomografías, resonancias magnéticas y métodos electrofisiológicos. Dentro de estos métodos tenemos la electroencefalografía, la electromiografía y los potenciales evocados como los métodos más importantes. En este vídeo vamos a hablar puntualmente sobre la anamnesis del sistema nervioso y sus particularidades. El objetivo de la anamnesis es adquirir datos para un diagnóstico correcto, pero la anamnesis también nos brinda información valiosa para comprender al individuo, cómo se relaciona con otros y sobre todo en lo que respecta al sistema nervioso puntualmente nos permite evaluar algunas funciones cognitivas como por ejemplo la memoria, la atención y el lenguaje. Para realizar la anamnesis es importante recordar que debemos tener paciencia, debemos estar interesados, comprender al paciente y a sus familiares, tener empatía, prestar atención y escuchar activamente. Es muy posible que muchos de los pacientes con síntomas neurológicos no puedan responder al interrogatorio. Por ejemplo, pacientes que están en coma, pacientes con trastornos de lenguaje que tienen una afasia o pacientes con demencia, no van a poder responder a nuestra anamnesis de manera fidedigna y por eso es importante elaborar o complementar la historia clínica con lo que nos diga un observador, que puede ser un familiar, un amigo, alguien que conozca al paciente o que nos pueda brindar datos sobre las manifestaciones principales que tiene el paciente. Es decir, debemos realizar una anamnesis indirecta. Vamos a realizar el interrogatorio con un enfoque tradicional. Comenzando por los datos personales, seguimos por el principal motivo de consulta y luego procedemos a realizar los antecedentes de la enfermedad actual. En los datos personales, como un punto importante, debemos tener en cuenta la dominancia manual porque nos puede orientar acerca de la lateralidad relacionada al lenguaje. Además, es útil porque nos permite evaluar los trastornos de la palabra, en realidad, del lenguaje, como las afasias y determinar el riesgo de afasia, por ejemplo, en un paciente que ha sufrido una isquemia transitoria, una isquemia cerebral transitoria o también es importante en aquellos pacientes que van a ser sometidos a cirugías interemiféricas. Entonces, una vez que establecimos todos los datos personales y la dominancia manual, pasamos a los motivos de consulta. Los motivos de consulta que pueden referir los pacientes a nivel neurológico son muchos y son muy variados e incluso hay demasiadas presentaciones neurológicas potenciales. Entonces, los pacientes nos pueden nombrar o pueden consultar por dolor de cabeza, por debilidad, falta de sensibilidad, pérdida de conciencia, pérdida de memoria, por trastornos del lenguaje, episodios de desorientación, alucinaciones, pérdida de olfato, pérdida de visión, movimientos anormales, hormigueos, temblores, etcétera. Sin embargo, aunque los motivos de consulta son tan numerosos y variables, siempre es bueno agruparlos en aquellos que son sensitivos sensoriales, síntomas motores, síntomas cognitivos, síntomas correspondientes a trastornos de la conciencia, trastornos del sueño o síntomas autonómicos. Y dentro de cada uno de estos grandes grupos podemos incluir otros síntomas que mencionar el paciente. Una vez establecido el principal motivo de consulta, vamos a continuar con los antecedentes de la enfermedad actual. Estos antecedentes los narramos siempre con un inicio, luego sigue la descripción de los síntomas y finalmente tenemos que dar un cierre. En neurología, también, al igual que en los otros sistemas, debemos semiografiar cada síntoma exhaustivamente. Tenemos que hacer preguntas para aclarar ambigüedades, que son muy frecuentes. Por ejemplo, es el caso de los mareos. Cuando la consultes por mareos, que es un síntoma muy inespecífico, una estrategia útil es incentivar al paciente a describir qué es lo que siente. Y por último, y es muy importante, prestar atención al inicio y al curso evolutivo de los síntomas. El inicio y la forma de evolución caracterizan a las enfermedades neurológicas. Por ejemplo, una CV comienza de manera brusca y de manera aguda. Las demencias neurodegenerativas, por el contrario, son progresivas, tienen una evolución crónica. Las migrañas, muchas migrañas son episodicas y en la forma más común de la esclerosis múltiple aparecen recaídas y remitencias. Entonces, siempre es importante detectar y describir el inicio y el curso evolutivo de los síntomas porque nos van a orientar hacia la enfermedad neurológica puntual. Pero también es importante considerar hitos. Siempre es bueno preguntar o es útil preguntar cuándo se sintió bien por última vez, cuándo tuvo que parar de trabajar, cuándo comenzó a usar un dispositivo de asistencia, es decir, un bastón, un andador, una silla de ruedas, cuándo se vio obligado a quedarse en la cama. Una vez descriptos los antecedentes de enfermedad actual, pasamos a los antecedentes heredofamiliares. Lo habitual es preguntar sobre los antecedentes de neoplasia, diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular. Y la historia familiar también es muy relevante en pacientes que tienen migraña, epilepsia, enfermedad cerebrovascular, trastornos del movimiento, miopatías y algunas neuropatías como la enfermedad de Charcot-Meritou. A veces es necesario informarse sobre la relación entre los padres del paciente para explorar las posibilidades de consanguinidad. Sobre los antecedentes personales fisiológicos y cósmicoambientales, los datos más importantes a recabar son sobre la gestación y el nacimiento, si fue un embarazo controlado o si surgieron complicaciones durante la gestación, complicaciones durante el parto, si hubo traumatismos al nacer, cuál fue el peso al nacer, si hubo enfermedades posnatales, el desarrollo pondoestatural y psicointelectual. En este punto es importante establecer cómo fue el desarrollo durante la infancia, a qué edad comenzó a caminar, a qué edad comenzó a hablar, si hubo dificultades en el aprendizaje, ya sea en la lectoescritura o alteraciones en el rendimiento escolar y también podemos intagar sobre problemas conductuales a nivel escolar. Por otro lado, los hábitos alimentarios, establecer qué tipo de dieta tiene el paciente nos va a ayudar para orientarnos sobre posibles déficits vitamínicos que se vinculan con muchas enfermedades neurológicas y el sueño. Es importante establecer los patrones de sueño, los horarios y la calidad del sueño y las inmunizaciones. Hay muchas neuropatías o algunas enfermedades que pueden estar desencadenadas por algún tipo de reacción cruzada con algunos procesos post vacunables. Los antecedentes personales patológicos son un apartado muy importante porque es muy frecuente que los síntomas neurológicos estén relacionados con enfermedades sistémicas. En este punto tenemos que preguntar por enfermedades padecidas en la niñez, por ejemplo, convulsiones febriles, neuroinfecciones como meningitis y encefalitis que pueden traer secuelas importantes desde el punto de vista neurológico a futuro. Enfermedades padecidas en la adultez, es fundamental preguntar por diabetes, hipertensión arterial, cardiopatía, trastornos tiroideos, enfermedades infecciosas, sobre todo VIH, sífilis, tuberculosis. Preguntemos por hepatopatías, por conectivopatías y por supuesto por antecedentes de neoplasia. Hay que indagar sobre internaciones previas, antecedentes quirúrgicos y traumáticos, sobre todo tener en cuenta los traumatismos craneoencefálicos y por hábitos tóxicos. Indagar si el paciente consume alcohol, qué cantidad, tabaco, drogas. Tenemos que hacer especial referencia al uso de estas sustancias porque no solo pueden causar síntomas o complicaciones neurológicas, sino que también pueden ser las razones de un síndrome de abstinencia, por ejemplo. Y por último, indagar sobre la medicación habitual, sobre todo por opioides, benzodiazepinas, neurolépticos. Muchos fármacos tienen efectos secundarios neurológicos significativos. Por ejemplo, se puede desarrollar un síndrome confusional en un paciente anciano por el uso de opioides o bien muchas drogas pueden causar mareos, calambres, como artiuréticos, parestecias, cefalea, debilidad. Una práctica útil o por lo menos que sirve en el ámbito de la práctica en la neurología diaria es hacer que el paciente traiga una lista con sus medicamentos o sus medicamentos directamente, porque la mayoría de las veces están polimedicados. Por último, la anamnesis sistémica. La anamnesis sistémica en la práctica de la especialidad se hace para detectar síntomas que involucran a otros sistemas, de los cuales el paciente no puede espontáneamente quejarse o manifestar, pero que sí nos dan pistas para el diagnóstico del problema que presenta. Es fundamental que tengamos en cuenta que cada tipo de patología neurológica tiene una anamnesis característica. Ahora vamos a hacer un análisis de acuerdo a los motivos de consulta más frecuente, o sea, las preguntas que deberíamos hacerle a los pacientes en relación a esos motivos de consulta, pero es importante que quede claro que hay demasiadas presentaciones neurológicas potenciales, por lo que los análisis que vamos a hacer deben ser considerados solo como un punto de partida. Vamos a empezar por un motivo de consulta muy frecuente, que es la cefalea o el dolor de cabeza. Es importante preguntar o identificar en principio si el paciente tiene más de un tipo de dolor de cabeza y hay que tener información para cada tipo de dolor. Posteriormente vamos a preguntar sobre el tiempo, duración y frecuencia. Luego vamos a preguntar sobre la localización del dolor, por ejemplo, es un dolor hemicráneo, es solocraneano, es occipitonucal, es un dolor en forma de banda, retroocular, etc. Luego preguntaremos sobre la intensidad del dolor, el carácter del dolor, si es un dolor pulsante, pulsátil, opresivo, la ingesta diaria promedio de analgésicos, cuántos analgésicos por día consume o por semana, si nos puede decir el paciente. Por otro lado, los factores precipitantes y los factores de alivio, por ejemplo, el descanso, la tranquilidad, estar en un cuarto oscuro, si lo alivia la actividad, medicamentos y con respecto a los factores precipitantes preguntar por el alcohol, la falta de sueño, alimentos, luz brillante, maniobras de esfuerzos. También tenemos que evaluar la respuesta al tratamiento y si existen síntomas neurológicos acompañantes, por ejemplo, que el paciente tenga parestesias, que tenga debilidad, que tenga alteraciones en el habla o trastornos visuales como escotomas, cegras transitorias, alucinaciones visuales simples. Síntomas gastrointestinales, debemos preguntar por náuseas, vómitos que suelen acompañar a las crisis de migraña y por síntomas asociados. Es bueno consultar al paciente si tiene fotofobia, sonofobia, si tiene congestión nasal, lagrimeo, epífora. También son síntomas que pueden acompañar a diferentes tipos de cefaleas, sobre todo cefaleas primarias. Y respecto a los antecedentes, tenemos que tener especial cuidado, con aquellos pacientes que han tenido traumatismos cráneoencefálicos o con aquellos que tienen enfermedades sistémicas como VIH o neoplasias, porque pueden hacer cefaleas secundarias a metástasis, o sea, por hipertensión endocraniana. Pacientes que se encuentran febriles, que tienen cefalea y fiebre. Siempre hay que pensar en un síndrome meningio. Pacientes embarazadas, pacientes con antecedentes, en familiares de primer grado de aneurismas. En todos estos pacientes tenemos que prestar especial atención y en general son necesarios realizar otros estudios complementarios para continuar con el abordaje adecuado de la cefalea. Otro de los motivos de consulta muy frecuentes es la pérdida de conciencia episodica. Y aquí aparece el clásico diagnóstico diferencial entre el síncope versus la crisis epiléptica. Entonces, tenemos que preguntar para poder diferenciarlo sobre la frecuencia y la duración del episodio. Si el paciente recuerda o no el evento, es frecuente que en las crisis epilépticas el paciente tenga una amnesia del hecho. ¿Cuáles fueron las circunstancias del evento? Si fue en la ducha después de una plebotomía o si fue una pérdida de conciencia espontánea sin relacionarse a ningún tipo de evento. ¿Cuál era la posición del cuerpo justo antes del ataque? Si estaba sentado, si estaba de pie, si había pasado desde la bipedestación a la sextación o viceversa. Si hay pródromos, si palpitaciones, sudoración, palidez, se asocian más asíncope. Si hay auras que actualmente se denominan crisis epilépticas de inicio focal, son frecuentes en las epilepsias. Si aparecen movimientos tónicos o clónicos o movimientos anormales, aparecen en general en las crisis epilépticas. Si hay incontinencia, puede aparecer en los dos, pero es frecuente en las crisis epilépticas. Y si hay mordedura de lengua. La mordedura lingual característica de las crisis de inicio generalizado tónico-clónicas de pacientes que tienen epilepsias de este tipo, es una mordedura de lengua lateral. Se muerde a los costados. El paciente siempre hay que preguntarle si se mordió la lengua y si se la mordió al costado, si se lastimó al costado de la lengua, si sangró. Tenemos que indagar sobre síntomas posteriores al episodio. Si hubo sueño, déficit neurológico focal, dolor de cabeza, estos síntomas posteriores o dolor corporal se asocian a crisis epilépticas. Si hubo un testigo que nos describa siempre, un tercero que nos describa el evento. También hay que preguntar por exposición a drogas, alcohol y medicamentos y por la historia familiar del paciente. Sobre todo en los casos en que sospechamos epilepsia. Y para aquellos pacientes que consultan por episodios de debilidad o trastornos sensitivos, que también es súper frecuente, hay que indagar sobre la hora y el momento específico que se inició, el episodio, si fueron varios y si fueron transitorios. Hay que describir también la frecuencia y la duración. Qué partes y qué funciones específicas del cuerpo están involucrados en esa debilidad. No es lo mismo una monoparecia que una hemiparecia o una paraparecia, porque nos orienta a diferentes zonas topográficas de lesión del sistema nervioso. Entonces, siempre es importante describir con detalle qué partes y funciones están comprometidas. Si el paciente tiene antecedentes de hipertensión arterial, si tiene antecedentes de diabetes, de hipercolesterolemia, de coronariopatías, enfermedad vascular periférica o abuso de drogas y qué medicamentos está consumiendo. Especialmente si consume aspirina, anticonceptivos, antihipertensivos, que tienen que ver con enfermedades, sobre todo cerebrovasculares, que pueden provocar episodios de debilidad o episodios abruptos de un déficit sensitivo por isquemias secundarias. Otro de los motivos de consulta más frecuentes son los mareos. Es importante que el paciente establezca una definición precisa de lo que siente por mareos. No es lo mismo sentir inestabilidad o percibir una sensación de giro. También es importante establecer la forma de inicio, la presencia o ausencia de ilusión de movimiento. También deberemos preguntar si los síntomas son persistentes o si son intermitentes y cursa con episodios. Y si es intermitente, cuál es la frecuencia y la duración y el momento de estos episodios. Si tiene alguna relación este mareo con la posición del cuerpo. Si es un mareo que aparece cuando hay un giro con los giros cefálicos o cuando la persona pasa de la sedestación a la bipedestación. Preguntar si cede o no con el reposo y cuáles son los síntomas asociados. Si hay náuseas, vómitos, pérdida de audición. En ese caso podríamos pensar en un síndrome vertiginoso periférico. En cambio, si tenemos debilidad u otros síntomas neurológicos focales, podríamos pensar en un vértigo más de origen central. Y no nos tenemos que olvidar de preguntar por los medicamentos. Sobre todo medicamentos como los antihipertensivos o los bototóxicos. Por último, los movimientos involuntarios anormales. En este caso vamos a hacer interrogatorio, hacer el interrogatorio, pero también es muy importante apoyarnos sobre el examen físico. En el interrogatorio tenemos que preguntar, y si bien muchas veces lo vamos a ver, muchas veces no. ¿Cuál es la región corporal comprometida? ¿Cuál es la velocidad del movimiento? ¿Son movimientos lentos? ¿Son movimientos rápidos? ¿Cuál es el ritmo del movimiento? ¿Son movimientos regulares e irregulares? ¿Cuál es la frecuencia? ¿La amplitud? ¿Son movimientos amplios o son movimientos pequeños, breves? Si aparece con la acción, con la postura o en reposo, sobre todo para el análisis de los temblores. ¿Cuál es la intencionalidad? ¿Cuál es la intencionalidad? ¿Son movimientos que tienen o no tienen alguna intencionalidad? ¿Y cuáles son los puntos desencadenantes o puntos gatillo? Por último, vamos a detallar algunos de los conceptos más importantes. En la anamnesis nos tenemos que asegurar que se relaten y describan todos los síntomas. Debemos precisar la fecha y hora de comienzo de los mismos. Sobre todo es muy importante en las enfermedades cerebrovasculares. Debemos precisar la forma de comienzo, si existieron o no pródromos y el orden en que fueron apareciendo los síntomas y precisar la evolución. Muchas gracias. Ante cualquier duda o consulta, les dejo mi mail.